¿Y cuál es la edad más o menos que suelen vivir y las tortugas? 13 o 14 años es la media más o menos de vida ¿Más preguntas? Javier Alfaro, ¿habéis pensado alguna, Carmen? ¿En qué año los tortugas? ¿Perdón? En enero es por cuando tú las tuviste, porque a lo mejor te trajeron los reyes O no, un regalo de cumpleaños maravilloso A ver, Pablo Quiñones ¿Que necesitan las tortugas para que estén sanas? Muy bien, muy buena pregunta Pablo Quiñones ¿Que necesitan las tortugas para que estén sanas? ¿Qué forma de vida tienen que llevar? Una dieta y también tienen que tener una pastilla en la frijera ¿Una pastilla dónde? En la frijera ¿En la frijera? ¿Y para qué sirve esa pastilla? Para que se quede en la comida y luego ellas se la coman Es como calcio Como calcio, es como unas vitaminas Ah, que le aportan unas vitaminas a la tortuga Muy bien, a ver, Clara ¿Qué les pasa a las tortugas si no son de los colores que tú has dicho? ¿Cómo si no son de los colores que ya he dicho? ¿Qué les pasa? Que no te entiendo ¿Entiendes la pregunta tú, Blanca? Yo sí A ver, repítela Yo sí que la entiendo Que no pueden ser las tortugas de otros colores Que si hay tortugas de muchos colores Aparte de las que tú tienes Que hay tortugas de otros colores Pues... no ¿Son de esos colores solamente? Habrá de... no lo sé Yo no lo sé A lo mejor las que tiene Blanca Las que ya conoce Las ha descrito Ha dicho como eran Puede haber seguramente de otros colores Venga, vamos terminando, Eva ¿Que en infierno ¿Qué le puede ocurrir a las tortugas? ¿Cambia su forma de vida en invierno? ¿O cuando hace más frío? No ¿O no? Si queda invernal ¿No? No Vale ¿Qué más? Adrián ¿Has pensado la pregunta? Carla ¿Y si hace calor? Mucho calor ¿Qué les pasa? Nada 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 Ellos Ellos se adaptan Porque además el agua En invierno o en verano Está a la misma temperatura En casa En verano hace más calor Que en invierno Entonces ¿Cambiáis algo? ¿El agua la cambiáis un poquito más fresquita O no hace falta? No hace falta Marcos Ponte bien, por favor Vale Adrián ya terminamos, ¿no? Venga, Adrián ¿Qué pasa si no te quedan más piedras y ya se han agotado las piedras? Las piedras, ¿dónde? Dice que si les han acabado las pastillas. No, claro, porque escucha, está preguntando. Las pastillas. Que cada cuánto tiempo hay que cambiar, hacer las preguntas bien. Cada cuánto tiempo hay que cambiar las pastillas que le ponéis en el agua, Blanca. Pues cada dos meses. Cada dos meses hay que cambiarlo. Hay que preguntar las cosas concretas. ¿Y dos meses? Vale, ¿alguna duda más o alguna duda de lo que ha dicho Blanca? ¿Queréis preguntar algo más? No. Vale, pues entonces vamos a financiar la conferencia de Blanca, ¿vale?